La declaración de las plazas de muy difícil cobertura del servicio de oncología entrará en vigor el día 1 de octubre y tendrá una vigencia prevista hasta septiembre del 2027. El servicio de oncología actualmente tiene una dotación aprobada de plantilla de cinco oncólogos. Solo hay dos plazas cubiertas con personal fijo y una de ellas está de baja duración, es una baja de larga duración desde el mes de julio. Es decir, que actualmente solo un facultativo presta su servicio en el área de oncología de salud de Ibiza y Formentera.